¡Hola! En este video veremos cómo instalar la válvula de descarga sencilla de pistón 820S007 de Fluidmaster. Empezamos con el suministro de agua cerrado, el tanque limpio y sin la válvula a reemplazar. Separamos el cuerpo de la válvula de su base, tomándola de esta manera y girando con firmeza hasta que se separen. Tome el ancla e introdúzcala por debajo de la base para encajarla en los soportes con este fin. Con la base dentro del tanque, introduzca un extremo del ancla en el agujero de descarga y continúe el movimiento hasta que el otro extremo entre. Céntrela y encájela. Ahora orientamos el tubo de reboce hacia atrás a la derecha sin que toque la pared del tanque y procedemos a apretar el tornillo del ancla hasta que quede segura y no se mueva. No apriete demasiado. Ubicamos el cuerpo de la válvula sobre la base y presionamos para fijarlo. Ajuste la altura del tubo de reboce. Para esto, desbloqueamos el tubo girando a la izquierda. Lo desplazamos para que quede un centímetro por debajo del borde del tanque y bloqueamos girando el tubo a la derecha hasta que trabe. Ahora conectamos la manguera de recarga al tubo de reboce. Abra el suministro de agua y deje llenar el tanque. Tomamos las varillas nuevas y le roscamos completamente las tuercas, verificando esta orientación. Retiramos la varilla vieja del botón y atornillamos la nueva a fondo. Coloque la tapa sobre el tanque lentamente. Si siente que la varilla golpea la paleta de la válvula de descarga, retire la tapa. Corte una sección de la varilla a la vez para reducir su longitud. Repita este procedimiento hasta que la tapa se asiente, sin que la varilla toque la paleta. Ahora, inserte la almohadilla de goma. Tape el tanque y accione el botón de descarga. Si la válvula no descarga, aumente la longitud de la varilla desatornillándola. Repita esto hasta que la válvula descargue al accionar el botón. Fije la varilla apretando su tuerca y coloque la tapa en el tanque. Si desea modificar el volumen de descarga, retire el cuerpo de la válvula de su base para mayor facilidad. Desplace este botón hacia arriba o abajo, manteniéndolo firmemente oprimido para realizar el ajuste. Desplazando hacia abajo, aumenta la descarga de agua. Hacia arriba, disminuye. Con esto terminamos la instalación de la válvula de descarga sencilla de pistón 820S007 de Fluidmaster. Descarga en el maricón de descarga. Gracias por ver el video